¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Carma! Entonces... ¡No tenemos nada que hacer contra él! Todavía hay una cosa que podríamos hacer. La idea es pichar a Carma a desprevenido para robarle el cristal. ¿Robar un cristal? No permitiré que consigas los tres cristales Así es, no pretendéis el peligro No tenéis nada que hacer con tu vida Si tú te brindes tu dimensión, también será destruido No lo diréis, sé yo No lo sé, parece bien jodado Adelante, perder otro universo no es insignificante para ti ¡Excel! ¡No puede ser! 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 ¡No puede ser!